Música Desde el año 89 empecé a formarme como barbero y poco tiempo después, en el año 1992, abrí mi primera barbershop. Durante ese tiempo fui formándome y a la vez formando a otros futuros barberos. Quiero decir por qué mi equipo y yo trabajamos con Watt. Pues principalmente por la gran variedad de productos, especialmente las máquinas, que son de gran calidad. Para mí es un privilegio formar a personas que quieren iniciarse en el mundo de la barbería con las herramientas con las que yo mismo comencé en mis principios. Por eso, las recomiendo y las garantizo 100% tanto a profesionales como a futuros barbereros. Música Una de las máquinas que más utilizo, tanto para marcar los contornos de la barba como el corte de pelo, es la vela. Es una máquina muy precisa y muy ligera. Además, la batería le dura mucho y es muy fácil para cargar. Otra máquina que me gusta mucho también es la Shaper. Me gusta porque me ayuda a conseguir un degradado apurado y casi igual que la navaja. Y en menos tiempo. Mi máquina favorita, si tengo que elegir solo una, sería la Super Taper Cortless, porque es una máquina muy ligera, potente, fácil de manejar. Te puedes mover de un lado a otro sin problema. Y qué más podría decir. Es una máquina estupenda y gracias a Watt. Mi máquina favorita es la Watt de Tyler, porque es bastante precisa, muy fiable y fácil de manejar. Música Mi máquina favorita es la Magic Leap. Gracias a su filo recto, me ayuda a terminar mi trabajo de la forma más eficaz. Y gracias al equipo Edipatry, he podido probar la gran mayoría de productos de la marca Watt. Música Una de las cosas por las que llevo viniendo a Edipatry Bar Shop durante estos dos últimos años, es por la calidad de su trabajo. Y aquí también aplica máquinas de alta calidad, sobre todo también la limpieza, la higiene, el buen trato con el cliente y que siempre aquí entras y te sientes como en casa. A ver, vengo a Edipatry porque cuando entras aquí dentro te sientes en otro mundo, ¿sabes? Un mundo rollo antiguo. La gente que hay tiene un estilo a la hora de tratarte y hablar contigo, se adaptan a ti perfectamente. Y después, claro está, el arte que tienen a la hora de cortar el pelo. O sea, yo me salgo de aquí muy tranquilo y puedo estar dos semanas. Eso sí que a dos semanas cojo una cita. Y bueno, aparte del arte que tienen, tienen que tener unas máquinas muy potentes porque si no está esta forma de perfilar y de que yo salga tan contento, todo, todo no tiene que ser de ellos. Estos son los motivos por los que yo veo igual. Edipatry es mucho más que una barbería. Impartimos cursos a nivel nacional e internacional. También trabajamos tanto aquí en España como en Londres habitualmente. Así que para nosotros es muy, muy importante que empresas nos rodean. Por eso trabajamos con WallSpring. No solo nos dan el impulso que necesitamos al patrocinarnos, sino que además nos dan asesoramiento y el equipo técnico y humano es fantástico. Realmente hacen nuestro trabajo mucho más fácil y hacen que Edipatry Barbershop siga siendo un referente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!